La verdad, son unos hijos de mil puta, todos O sea, el ritro de Móstoles ha dicho Con lo que tengo, yo creo que no es fuera del juego Es la liga que no les apetece, ¿por qué? Porque igual les gusta más poner un césped negro Que gastar en un juego justo Qué guapo estás, tío Aquí estamos con Kampu, chavales ¿Qué estabas haciendo? Ah, llorando un poco, tío Llorando un poco, ¿no? No te enfades si te vayas ahora, ¿eh? Es una persona que podemos hablar sin problema Dame medio segundo y ahora vengo Un segundo y ahora vengo, bro Menudo sinvergüenza este Me he caído mal Es malísimo ¿Te estabas riendo de mí, perro? Es explicada la jugada ¿Y qué opinas tú? A ver, cuéntame A mí me han dicho que estabas diciendo en tu directo Que era un auténtico robo No, yo lo que he estado diciendo en mi directo Es que siempre pasa lo mismo Siempre nos quejamos de lo mismo Y no hablamos del fútbol Sino hablamos de lo mismo Porque siempre se equivocan los mismos Y echan a cinco compañeros de la liga De cada equipo Echan a media liga Para mejorar la liga Y para atraer a la gente de más nivel Y no mejorar la liga ¿Pero por qué? Porque siguen estando los mismos Así de claro ha sido O de que haya compañeros que se vayan Porque quieren subir el nivel de la liga Y sigan retando los mismos Y no suban el nivel de la liga ahí Eso me toca a los cojones ¿Pero te refieres a esta jugada en concreto? No, o sea Al final es en general ya O sea Para mí tiene mucha parte de culpa la liga Es como son O sea Al final los árbitros tienen lo que tienen Y con lo que tienen que hay que decidir Entonces Es la liga que no les apetece ¿Por qué? Porque igual les gusta más Poner un césped negro Que gastar en un juego justo Les gusta más Entrar en Civitas Con un tanque Y al Camp Nou Con un helicóptero Que pone un césped Curioso Y cuidado Para que la gente no se lesione Que se regue entre Partidos Bueno Al final cansa ¿No tío? Va colmando Y al final es todo Tío Y yo he salido hoy Diciendo ¿Qué necesidad tengo yo De venir aquí? O sea Yo no formo parte ni de Kunispos Ni de jugador Ni de entrenador Ni de nada O sea Yo estoy por el amor al arte ¿Qué necesidad tengo yo De perder mi tiempo? Mis horas Perder las horas de Quedar con mis amigos Con mi novia Con lo que sea Trabajar y ganar dinero Para llegar al fin de semana Tío Llegas Y Y irte así ¿Sabes? Tú te lo tomas en serio Tío Y no todo el mundo Se lo toma en serio ¿Sabes? Al final Yo entiendo los árbitros Hasta cierto punto Los árbitros Tienen lo que tienen Los pobres Tienen que decir ahí Aún así Con lo que hay Hacer lo que pueden Tío Y hay cosas que Ostras Con lo que tienes Tienes que decidir Y con lo que tienes Pues esa jugada Es gol En la imagen que se ve Esa jugada es gol Que si tienes una cama en la línea Igual los gol Pues no tengo que no Pero claro ¿Qué tienes? Una imagen donde se ve que es gol El fuera de juego ¿Qué dicen que fuera de juego? Ya Claro Los que ven es una imagen Con la que tiene que decir el árbitro Como ha sido la de Móstoles O sea El árbitro de Móstoles Ha dicho Con lo que tengo Yo creo que no es fuera de juego Y que le ha dado el gol Pues es con lo que tienes ¿No? Con lo que tienes es gol Y ya nos pasó El split pasado Con este mismo árbitro Una mano de Pelaz Que la revisaron 25 veces En la línea del área De gol Y que dijo que no era mano Estoy totalmente de acuerdo contigo O sea Lo que Yo sí Con lo que no estoy de acuerdo Es a lo mejor Que se diga que ha sido Un robo O algo Porque para mí al final Es una jugada gris Es una jugada muy complicada de ver Y para que tú sepas Que si lo de hoy es gol O no Necesitas un 3D Yo me acuerdo Que hubo una jugada En la liga española Una jugada de Nacho Nacho En Sánchez Pizjuán Que era un Madrid-Sevilla Que entra el balón En la imagen parece que entra completamente Pero no entra Y luego Truby en un que va a andar Una imagen Que apunta el balón Desde arriba Y corta No sé qué No sé cuánto O sea que Al final El árbitro Es lo que tú dices Tiene pocas herramientas Y Y eso No le puedo llamar robo Porque es una jugada gris Que yo por ejemplo Yo no veo O sea Yo si tuviera que pitar También pitaba no gol Para mí Esto no debería ser Una jugada gris Para mí una jugada gris Es una interpretación De una entrada Es una interpretación De un contacto No una interpretación Los fuera de juego No se tienen que interpretar Si el balón entra o no entra No se debe interpretar Sí pero para ello Hace falta material Campo que no hay O sea para ello Hace falta Pero por qué no hay Bueno eso ya Eso ya es por lo de la liga Por eso te digo Claro Por eso digo Que se gasta el dinero En entrar con el helicóptero No sé qué Y no en otras cosas O sea Yo lo que me Yo referí es eso Al final Esto no es cuestión O sea el árbitro No tiene que tener No tiene que verse En esas circunstancias De tener que interpretar Un fuera de juego No se ha visto tío Tiene que ser algo objetivo Claro Igual que el gol o no O sea Tiene que haber como en la Premier Que tienen aquí el reloj Y es gol Sí No Ya está Eso sí Y ayer igual Pero es que la semana pasada igual Pero es que el día se les pasaba igual Y así tienes Un montón Sí A ver Supongo que A ver Supongo que con el tiempo Con el tiempo Yo pienso Quiero pensar Que estas cosas Las irán mejorando Lo que sí que no sé Cuánto cuesta esta tecnología Porque al final Para saber un fuera de juego Si es o no Tienes que tener uno Bueno Un arquitecto este Que trabajaba en Por ejemplo Lo podrían traer Por cierto El que trabajaba en el chiringuito Nacho Tellado Que son así Que tire las líneas En 30 segundos Pero La Kings League No genera para Contratar a esta persona Sí Para eso sí Lo que no sé si genera todavía Para tener un Un ojo de halcón Por ejemplo Que diga que si es gol o no O gol o no Eso ya es Eso yo entiendo Que eso es mucho No sé si para la liga Lo querían traer Y valía No sé 3 millones O no sé cuánto valía Pero al final Es lo que siempre decimos Tío Es una competición nueva Que las cosas Se están mejorando Poco a poco Tampoco podemos pretender Que tengamos ya Un ojo de halcón ¿Sabes? Bueno Pero Timo Han echado a la mitad de la liga Y han impuesto exclusividad Sí Ya Pero O sea Sí Todo eso no te lo niego Yo creo que Lo que tú dices O sea Tienes toda la razón Pero que tenemos que tener paciencia Porque No se puede llegar Todo de la noche a la mañana Porque al final Es un proyecto nuevo Tío Esto es como Cuando tú abres un bar Que no lo conviertes En el mejor bar Del mundo A los 3 meses Ya claro Pero entonces Que siga todo lo mismo Es decir Los timings De Convertirlo en una liga Como dices tú De las cámaras y todo Que vayan consecuentes Con los timings De Por ejemplo La exclusividad ¿No? Cuando vayas a hacer una liga Así de que pongas cámaras Pide exclusividad ¿Sabes? O sea Te entiendo Te entiendo Pero Entiendo lo que dice Campu O sea Sí Yo lo banco Yo lo banco Pero también entiendo que La Kings League Al final A ellos lo que les interesa más Es un césped de colores Que a lo mejor Si Sabes Si es un fuera de juego O no Porque al final Es un show Un show Y llama más la atención Que tú Cuando abras un canal de Twitch Veas un Un césped Un césped Rosa Que Ver como un tío Tiene líneas Para saber si es un fuera de juego O no Porque al final Eso también es por culpa De los consumidores La gente Nosotros Los que consumimos La competición Pues Nos gustan Esa típica Esas típicas pijadas ¿No? Ya Pero Yo soy Yo creo que tienes que cuidar Al cliente tío Sí, sí, sí Y tu empresa Y tu empresa Son los trabajadores Y los trabajadores Son los jugadores Y los jugadores ¿Cuántos cruzados ha habido? ¿Sabes? Entiendo que esté muy guapo Poner un césped de colores Me parece muy bien O sea, a mí Si mejoran el césped Me parece Que lo pongan Ese Que vaya cambiando Me da igual Cosas que mejore ¿Por qué? Porque Es que hay que ver Es que no riega ni el campo Tío Entre el partido y partido Que si el césped ya es malo Que se ve En el directo Que hay líneas Entre los Los trozos de césped Es que encima ni lo riegan No sé tío Es muy Como que se acumula todo tío Hoy al final Con Esport no ha hecho un buen partido Solo hemos hecho unos buenos Pienos diez minutos Y Y después tío Se acumula todo tío Se acumula todo Que pasa otra vez Pasa con el nuevo árbitro Pasa con las imágenes que ves Que con lo que ves Hasta la mesa Te dicen Creo que es va El gol Pero es que si ves A varios O sea, no es solo él Tío O sea Las dos hay que hacer tío En una jugada DJ Mario También hubo un fuera de juego Pero es que no hacía falta Ni tirar líneas Mañana lunes Harán el After Trinks Y saldrá César Muñiz ¿No? Se llama Sí No es que es una jugada Muy complicada Pero el árbitro decide bien Y saldrá Piqué Diciendo Es que Pues Sí que era fuera de juego Le hizo bien Bueno pues Y así una Y otra Y otra Y así que Empezó la liga Trayendo a los árbitros Para hablar Para hacer algo diferente Y diferenciarte Cuando se dieron cuenta Que iban los árbitros Y nunca cambiaron de opinión Nunca se habían equivocado Siempre lo habían hecho ellos bien Dejaron traerlos Tío tío Es que queman mucho tío Queman mucho eh La verdad que Mira Mira ¿Has visto este enfado De Kerkasillas? Yo creo que Esta queja Esta queja que se va a ver ahora Creo que No se vio en directo Sino que es en su directo Sabes No se ha vio A ver A ver A ver A ver Eso no puede ser penalti Que el contacto se produce Pero que se No puede ser penalti Pero que dice penalti Hombre Penalti ha pitado Es increíble ¿Qué? Ha pitado penalti Mira Iros a la mierda Así de claro lo digo ya Dice Llega Llega muy tarde Iros a la mierda ya Lo de la Killy Y todo lo que sea De verdad Te lo digo en serio O sea Esto no puede ser normal De verdad O sea No puede ser normal De verdad Iba calentísimo Y que ha heredido La gente Esta Con Casillas Está implicada Y hay gente Que está metida Y esta gente Que es de fútbol Se va cansando Se va cansando Y que digan No la gente No es que está en el pueblo El tío está implicado Se va cansando Se va cansando Y al final esta gente dice Si me me la suda Esto que necesidad De estar aquí Y al final Porque son gente De fútbol Tío O sea Y el culo abuelo Que después Nos han enviado un audio Que Mauri después Lo pondrá Rajando Pero es que es normal Es que se te quitan Las ganas Tío De estar Una pregunta Tengo Tú antes de ser Creador de contenido ¿De qué trabajabas? El último trabajo Que tuve Antes de ser Creador de contenido Sí, a ver Trabajado Repartidor Repartidor De pan Trabajado Vale Tú Si repartías El pan Mal Yo que sé O se te caía El pan Y no lo repartías ¿Qué pasa? ¿Te decían algo? No Sí, me echaban bronca Me echaban bronca Sí, sí Me echaban bronca Vale, vale Eso una vez Vale Cuando se te cae Seis veces Después de echarte bronca Ya Bueno, igual La tira se te ha dado Pero ¿qué hacen? Cuando pasa eso Seis veces Bueno, pues Te llevaré a que firmes la baja Mira, yo en Decathlon Mira, a mí por ejemplo Del Decathlon me echaron Estuve trabajando En el almacén de Decathlon Me acuerdo Y duré Un mes y pico Porque llegué Tarde dos veces Bueno, pues a partir de ahí Hablemos de lo que pasa Cada semana en la liga A partir de ahí Sí, a ver Al final Tienen que tomar decisiones Y nos están tomando ¿Tú qué apuestas? ¿Por Nevera? Una Nevera Si el árbitro pita mal Que haya un partido Que yo apuesto por Si Alex Campuzano Cuando juega Juega mal El siguiente partido Va al banquillo Joan Inés No hizo un buen partido El primer día Y yo salí al banquillo Bueno Temo no jugaba Y lo echaron de la liga Temo no tenía el nivel Y al final Y lo echaron Lo aprobaron Le dieron 11 oportunidades Y después lo echaron A ver qué dice Quiero que pongas este audio La verdad La verdad Son unos hijos de mil Puta Todos Empezando por la gente Que está en el bar Me da igual Que me sanciones Y me den un millón Diez millones de multa Lo que quieran Pero Piqué y Oriol Deberían tener orden En ese sentido El árbitro Es Y si lo veo Ahora en Barcelona Lo veo Mano a mano Y le digo Sos un reverendo Hijo de Remil Gran Puta ¿Por qué? Porque se ve Claro que es gol Lo hace de mala leche No sé si hay Algún beneficio O algo Por detrás Pero la verdad Un desastre Un desastre Y Nada Ya la verdad Que no me da ni ganas De hacer nada De la quinta Que se vayan todos A la reverenda Ah mira Teníamos Yo hasta Bobleo y Banco Me echad todos Banco Es que es Es triste Tío Un fuera de juego De decir que es gris O no es gris Me toca los cojones Tío Decirlo Sí Tiene que ser algo Algo Objetivo No es cuestión de Es o no es Y punto O sea No es una discusión O sea No tengo razón Ni tú Ni yo La tiene La verdad Esa es la verdad O sea Ahí tienes el audio Sí, sí Buah hermanos Vaya calentada Mi niño Que vaya bien el directo Amdetei Murasi Corcota Jueli De Campo